En la luz del lado, tú y yo, veremos el árbol ¡Vamos a ver! ¡Venga a ser grande! ¡Canto que aquí, tú y yo, aquí en todo el mundo! ¡Venga a ser grande! 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 Y no se me gustó de eso, no me sientes mal. Y no se me gustó de eso, sí me miras que no estás. ¡Qué aplauso! ¡Fuerte!